Han transcurrido meses y la basura a orilla de la carretera estatal sobre la ruta que conduce a la zona de las iglesias coloniales de Sabam permanece sin atención. Un grupo de estudiantes de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo que pretende fortalecer el turismo dice sentirse decepcionado de la falta de cultura de la sociedad. Víctor Manuel, estudiante de turismo alternativo de la máxima casa de estudios, dijo que pretenden un ambicioso proyecto pero primero trabajarán en la limpieza y concientización sobre la importancia de la basura, pues sería imposible traer extranjeros al municipio de José María Morelos porque su primera impresión sería el ecoturismo de la zona maya se vuelve entre basura. Patentizó que han topado con una enorme barrera, lo cual podría trazarlos hasta medio año en buscar alternativas de solución, generar empleos, concientización y ya no más basura. El proyecto irá enfocado a la oferta que pretenden una ruta de las iglesias coloniales, contemplan comunidades como Sabam, Tijosuko, Ishkabil, Sakalaka, Siuche, Kantemo, entre otras localidades mayas con emblemáticos lugares. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.